F.U.L.S.H.A.R.Texas, estaba profundamente dormida al lado de la carretera, dijo la policía. Pero la mujer no parecía presentar signos vitales hasta que se le analizó de cerca, y se comprobó que estaba viva. El video en Dascam de la policía de Fulsear capturó a una mujer tomando una siesta en una carretera con curridas, heridas o lesiones aparentes. El departamento de policía de Fulsear compartió el video del descubrimiento en su página de Facebook. F.U.L.S.P. el video muestra un giro del automóvil para evitar algo en la carretera, ese algo era Yeneth Murilou. F.U.L.S.P. el departamento de policía de Fulsear dijo que los oficiales sospechan que Murilou estaba borracha y decidió tomar una siesta en el medio de FM 1093 después de posiblemente salir corriendo y meter su auto en una zanja a unos 200 metros del lugar donde la encontraron acostada. Police dascam videoenf Elaabyte de Fulsearалы testas capturada un intoxicado Huma passada out in the road. Policía de su ticia en could have had fatal results but instead Yeneth Murilou was arrested for public intoxication. pic.twitter.com barra 4wip6sbvrzkmrlocal4news arroba camrelocal4news 7 de junio de 2018 Policía de Fulsear Sargento detuvo y detuvo rápidamente para prestar ayuda. Los oficiales dijeron que la siesta podría haber tenido resultados fatales, pero, en cambio, Murilo, fue arrestado por intoxicación pública y llevado a la cárcel. En esta nota, video viral Jeanette Murilo ebria dormir medio carretera.